Sin duda, aún hay mucha desinformación en la población general sobre el COVID-19, por eso vamos a tratar de responder las dos primeras de ellas en un minuto. ¿El virus fue fabricado en un laboratorio? Como ya fue comentado en otro de los videos, no. El virus tiene una analogía de casi el 88% con un virus ya preexistente, otro tipo de beta coronavirus de los murciélagos y que probablemente haya podido saltar de una especie a otro en áreas comunes de coexistencia como el mercado de marisco de Cuján, probablemente hasta haya podido utilizar un segundo vector como el pangolín o la serpiente, pero esta segunda hipótesis no ha podido ser demostrada. ¿Es la pandemia más grande a la que nos hemos enfrentado? Nuevamente, no. Sin duda, el coronavirus aún está muy lejos de lograr ser la pandemia más grande a la que nos hemos enfrentado. Las tres pandemias más grandes a la que se ha enfrentado la humanidad han sido en primera instancia de la peste negra, seguida de la fiebre española y actualmente el VIH. Los invito entonces a que compartan esta información, que recuerden siempre lavarse las manos con frecuencia, evitar llevarse las manos a la cara si están en la calle y mantenerse en sus casas. Gracias.